Llevamos, ¿cuántas horas llevamos, bebé? Son las... Tres más horas. Son las siete. Tres más horas. Oye, espónmela ahora. Sigue papá. Tres más horas. Tres más horas llegamos. Regresando a mi casita, a mi segunda hogar. Ya que estoy viviendo en Hawái y acá en California. Estamos llegando a mi isla. ¿Hola? Es que eso es trofeo. Este sí me rompió el rabo. Luego vengo cerca del motor. Bienvenido a Hawái, baby. Welcome to your home. Me siento como que ya llegamos a casita. Bye. Bello, bello, bello. Por fin, a casita. Te lo vivimos a quitar a día. Jajaja. Si. Seguro con la mano en el agro. Seguro cinco. Je la puedo crecer. Seguro con 1980s. Seguro con la mano. Seguro con la mano. He seguro con 90s. Tony ya ha. Se respira la casita Bienvenida Ruth a tu casa Es hora de recoger las maletas Y a casita Ahorita bajamos de Maui Mi bella gente Acabamos de bajar del avión Y lo primero que hicimos Venir a comer Y quiero enseñarles Muy muy bueno Muy barato Los platos están entre Mira un seafood baby Interesante It's me Juni La carne Mira mi amor Este es seafood Quince dólares So les voy a enseñar el lugar La tiendita se llama What is the name The store Es barbecue Like this So Take order Y venden todo esto Ahorita les digo la tiendita No me entendió Tenemos que cuidar Miren Me encanta mucho Pidan esto Si son latinos Pidan esta carne Es bien rica Este me la cocina un amigo De Dam Bien rico Esto se usa mucho aquí Son como vegetales Voy a pedirme esta en este So la tiendita Es humilde el lugar Pero No tiene nombre No le veo nombre Pero esta Pacific Monarch El hotel Super famoso Musubi Café Y allá está la playa Allá está el duque Entonces Aquí se llama Mi barbecue Ahí está el teléfono Si estás aquí En Waikiki Vengan a comer Este lugar Se ve muy Está la calle La La Cujío Esa calle es muy famosa La Cujío Y está la calle De allá De Kamehameha Allá Tengo mucha hambre Pedimos esto Para comer un snack Porque traemos hambre Todo el día En el avión La gente come bien rico Miren Mi hijo Y la gente Aquí está comiendo Y aquí estoy yo comiendo So voy a ver Que tal Ahorita les digo ¿Qué es esto baby? No sé qué pidió mi esposo Pero ¿Qué es esto baby? ¿Está bien? ¿Qué es esto? Está rico ¿Qué comida es baby? Qué bien ¿Comida de coreana? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta cabrita está bien buena Con arroz Ya viene Chris Ya viene Chris Ya viene Chris ¡Ay! 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 Salió Nuevo estreno aquí en Islo Ajo Va a ver Va a ver Entrenamiento Y Pasándola rico Mi hijo la está pasando Súper rico Él ama esto Y no podía faltar Su playa favorita Casi estamos siempre en Cailu Ajá Miren esto Ay mi amor Qué bella eres Hola Ay yo me quiero meter Cuando traje traje de baño Se cayó la brinda ¿Qué pasa mi amor? ¿Vas a seguir surgiendo, baby? Soy cabrita Soy cabrita Soy cabrita Traña tu músculo A tus admiradoras Hijo, quítale el bote Ay, miren Se sale el agua Casi está Es so cute Sí Sí ¡Ay! ¡Ay! Oh, my God! ¡Ay! ¡Ay! Cris anda muy lejos, baby Sí ¿Está rico la agua, mi amor? Sí 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 no hay más allá anda ira allá si es muy difícil si es que va a pedir pero eso va a salir vamos a a good way baby aquí está cerca vamos a ira 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 mira mira el perro el perro baby vamos chicos vamos querían salir en el canal vamos estrenate mira 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 Ay, dio bote, dio bote. Mira, 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 mira. Aquí el muchacho. Viene dando vueltas, mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Ah, uh. Ah, mira, se sale el agua. He's so cute. He's so cute. Oh, my God. Chris, anda muy lejos, baby. Está rica el agua, mi amor. Yeah, it's nice. I carry a mask. Get this, please. Allá anda, mira. Allá. Oh, okay. So, it's more difícil. I'll see if the walker leaves or I'll show you. Okay. If I come out, hold on. No tour, okay? Va a salir. Vamos. No ganas. Mira, 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 mira. Woohoo! Ah, look at the doggie. El perrito, baby. Arale. Chicos. Go, go. Que vean salir en el canal, órale. Estránate. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Aquí el muchacho. Viene dando vueltas, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Ah, woo.